¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas! Bueno, ya sabéis, reposición permanente de cartas No es mentira, siempre lo digo en todos los vídeos Os lo recuerdo, porque puede ser que no hayáis visto los vídeos anteriores Así que los tengo que decir siempre Bueno, en Revion reponemos permanentemente cartas Y como lo hacemos, pues fijaros que montañas se nos montan Se nos forman auténticos lotes Mira, te voy a hacer así de pasada solamente lo que hemos comprado este fin de semana Este fin de semana, esto lo haré en otro vídeo porque flipas Vale, esto de aquí arriba Lo que tenéis aquí, pues es una cosa que me ha hecho bastante tilina Y me ha tocado ahí la fibra Porque nos llegaron a la tierra y nos pidieron Oye, ¿tenéis tierras básicas foil all frame? Ya sabemos que las tierras all frame, foil sobre todo, pues son un poco más caras Y sí que teníamos unas pocas, ¿vale? Entonces yo dije, mira, voy a revisar por aquí lo que vamos acumulando De eso que no le damos salida Lo que vamos acumulando de tierras básicas Y lo vamos a dar todo de alta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues lo que os voy a enseñar es las tierras básicas Voy a repetir así despacito Las tierras básicas foils Que vamos a dar de alta en rebellion, ¿vale? Que hasta este momento no estaban dadas de alta Así que todo esto que estáis viendo aquí no existía en el stock Y yo espero que cuando veáis este vídeo O poco después de este vídeo Sí que estén en el stock Por lo menos estas de aquí Las all frame, como hay que revisarlas el precio con más detenimiento Pues igual tardan un poquito más Pero vamos, todo esto os lo voy a enseñar Entonces, yo estoy seguro de que vosotros estáis deseando Que os enseñe cartas que al final Es lo que mola de estos vídeos Entonces voy a cogerlos así Mira, voy a empezar por las blancas Todo esto que tengo aquí en la mano Son tierras foil básicas En este caso llanuras De distintas ampliaciones con el frame nuevo Fijaros qué cosita más buena Esto es preciosa Preciosa esta, ¿vale? ¿Veis? Fijaros Esto es décima edición Abacin Mirodin Kamigawa Décima edición otra vez Más Kamigawa Más Mirodin Otra vez Tenemos dos iguales Las coloco y todo ya ¿Vale? Bueno, aquí tenemos de Innistrad Distintos dibujos de Kamigawa Fijaros Octava edición con ese mismo dibujo décima Qué bonitas Esto además Estas de octava y novena Son especialmente bonitas Porque estas no están en borde blanco Sino que están en borde negro Aunque su set es en borde blanco Lo que pasa es que esas ampliaciones Las ampliaciones de borde blanco que tenían foil La foil aparecía en borde negro Que lo sepáis ¿Vale? Mirad, aquí tenemos más de estas Bueno, súper chulas ¿Vale? Aquí tenemos de octava Qué bonitas Vale, pues todo esto son Llanuras Vamos a echar por aquí un vistazo A las islas Fijaros, estas las tenemos En chino De hecho Bueno, pues tenemos otro vídeo anterior En el que enseñamos un montón de cartas en chino Donde aparecieron un montón de estas ¿Vale? Aquí tenemos islas Que ya sabéis que es la tierra que más nos gusta a todos Mirad, The Time Spiral en chino también Mirodin Kamigawa Bueno, por variedad no va a ser The Lord Wind Fijaros qué bonita Qué bonita Madre mía, cómo mola esta también Bueno, qué cositas guapas Esto es Ravnica Esto ya ha llovido, ¿eh? De estas también No penséis que no Un montón de Ravnica Por lo que estoy viendo De Mirodin también tenemos bastantes ¿Eh? Qué cosas ¡Qué cosas! Mirad ¡Eh! ¡Eh! Firmada, ¿eh? Foil Isla Foil de Mirodin Firmada No está mal No está nada mal Aquí lo mismo Pero en China y Rui China y Rui En dibujos orientales O sea, bueno En dibujos En textos orientales Vale, esto ya son pantanos A ver, islas aquí Qué bonita esa A ver estos swamps Estos pantanitos que tenemos Mirodin Time Spiral La Lara Esto es Greyborn Esto es un set Que venía con todas las tierras Foil Tiki-tiki Taka-taka Bueno, esto es de Teros Esto es más próximo Y esto es más lejano Esto es Ravnica M13 Bueno, los dibujos son brutales Lo voy pasando así Para que veáis La brutalidad de dibujos Esto que es como un cementerio ¿Eh? Son piedras Son piedras Pero parece un cementerio Ah, mira, es un tronco Con piedras Qué bonito ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Está mola que te cagas Por favor Y esta también Uy Este es en alemán Estandandren Schumf Creo que es alemán La verdad es que no entiendo mucho Pero Por el acento diría que sí Schumf Sí, por el acento podría ser Bueno Lorwyn Con su estilo Tan característico Y esto es Abazin Muy guapa Muy, muy guapa Aquí tenemos más de esas De Greyborn Que os decía Fijaros que bien se ven ahí Uy, qué morada Uy, cómo mola esta, tío Y es un Schumf, ¿eh? Schumf Schumf Me voy a quedar así Con la palabra A ver si es eso Bueno, madre mía Qué guapada tú Bueno, pues que sepáis Que todas estas Maravillas Foils, ¿vale? Las vamos a tener Disponibles en Rebellion Cuando estéis viendo este vídeo Prácticamente, ¿eh? Bueno, fijaros de Ramnika Que pasote Me molan Novena Volvemos a lo que os decía antes ¿Vale? Esto está solamente en borde negro Aquí Esas de Jonabon Estas también Estas son dibujos de Jonabon Un gran artista Aquí tenemos Otra montaña de Jonabon Estas de Kamigawa Ya veis que ese tío Otra cosa no se va Pero pintar tierras de magia Ha pintado unas cuantas Fijaros, eso es montaña Ese simbolito Este aquí Así con los tres palitos Para arriba Os lo digo Eso significa montaña Que lo sepáis, ¿eh? Hasta ahí llegamos Esto es el friquismo Ahí, mirad Hay distintas ampliaciones Muy bien Todo, fíjate De Mirroring, ¿eh? Cómo molaban también, tío Octava, bueno, bueno Sí, 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 sí La verdad es que Es una pasada, ¿eh? Y las del Orbit También se diferencian un montón, tío Aquí esto es de Fire and Lightning Esto es de... Mirroring No, Mirroring La segunda etapa de Mirroring Esto es Alara Mirroring Primera Fase Ah, bueno, mira Se nos ha colado un Shunf Un Shunf, ahí Vale Y vamos a ver estos bosquecitos Bosque Zairis ¿Vale? A ver Basic Land Forest Forest Bueno, no, no Es que Yo es que tengo debilidad por los bosques No puedo evitarlo Bueno, es que hay algunos dibujos Que son una pasada, ¿eh? Y este aquí con el animal ahí bebiendo agua ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Bueno Pasotes Pasotes Bueno, pues ya veis Tenemos un montonazo Un montonazo De tierras básicas Increíbles dibujos Por cierto Pero Increíbles dibujos Vais a tener para elegir, ¿eh? O sea Y todas estas Mira Bosque Wild Standard Land Eso es tierra básica Standard Land Standard Land tiene sentido, ¿no? Standard Land Standard Land World Muy bien Pues todas estas tierras básicas Las vais a tener disponibles A vuestra disposición En Rebellion En nuestra página web www.rebellion.es Las podréis encontrar, ¿vale? Y si no, pues en la tienda física Bueno, bueno ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices? Esto es de Christopher Muller, ¿no? Sí Christopher Muller Brr Brr Muy bien Muy bien Guapísima Oh Una otra All frame Ahí vas Otra firmada Fijaros Octava firmada No está mal, ¿eh? No está nada mal Una tierra octava firmada por John Abon Y aquí tenemos otra de Odisea Firmada también Por Esa es de Mi querido amigo Rob Alexander Un tío súper majo Bueno, no es que seamos amigos Nos conocemos Hemos cenado juntos Pero no somos amigos No me importaría Pues un tío muy majete Bueno, pues eso Todos estos bosques Todas estas tierras básicas Están disponibles En Rebellion Cuando veis este vídeo Voy a parar este vídeo Voy a parar aquí Porque quiero hacer otro vídeo Con esa crema de ahí Así que nada Ya sabéis Si queréis cartas sueltas La tienda donde lo podéis conseguir Es Rebellion Si lo que buscáis son Cosas tan simples como Tierras básicas Foil Que sepáis que en Rebellion Acabamos de hacer un reestocaje De cientos de ellas No es que yo os lo diga Es que lo podéis ver Con vuestros propios ojos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar ahí rebeldes Chau! 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 Chau!